Sistema de retención y protección para contener en colisión frontal. En este automóvil vemos las zonas deformables y rígida, una zona deformable central en el habitáculo longitudinal, además de la delantera y trasera. Este sistema se ha utilizado en vehículos con motor longitudinal delantero muy próximo a la parte frontal del vehículo, en este caso con tracción, pero no es imprescindible. Hay unos tensores de los cinturones de seguridad y tres poleas, uno en la caja de cambios y dos más en la carrocería, que se unen con los tensores de los cinturones mediante un cable de acero flexible. Uno de los remanes del cable de acero del lado izquierdo llega al eje o caña de dirección. Ante una colisión frontal fuerte, el motor de zona deformable se desplaza hacia detrás, arrastrando su polea y estas hacen girar las poleas de carrocería que tiran de los cables de acero, tensando los cinturones. Y también se va hacia adelante el volante, separándose del conductor. En 1986, Audi incorporó en su gama, con implantación de motor longitudinal delantero, el sistema ProContent. En 1994 se prescinde de este sistema y se montan pretensores y airbag, tanto con motor longitudinal o transversal delantero. Seguridad pasiva secundaria, protección en colisión frontal. Vemos el coche velado con el conductor como ocupante. Se produce una fuerte colisión frontal, primero actúa el absorbedor, a continuación la zona deformable delantera. El asiento ha de mantenerse en su posición, no deslizar. El bloqueador del cinturón permite cierta extensión. A continuación, el biotécnico aplasta al ocupante contra el asiento, para hacer eficiente el sistema antisubmarino que impide que el ocupante pase por abajo del cinturón y sobre el asiento. El limitador de esfuerzo reduce la presión sobre el pecho y el abdomen provocada por el pretensor. A continuación, los airbags saltan, en este caso, el frontal y el de rodillas. El volante retráctil se separa del conductor para evitar riesgos. Saltan los fusibles ante colisión. Se parte el eje de pedal del freno y en golpes muy fuertes, el motor desplazado hacia abajo por una guía para que no entre al habitáculo. Estos son los elementos que hemos visto. Absorbedor, se ha comprimido. Zona deformable delantera, se ha deformado. Cinturón de seguridad, es el complemento base para que todo esto actúe. Asiento antiselizante, se mantiene en su posición, queda bloqueado. Rodillo inercial, se bloquea tras cierta extensión del cinturón. El asiento antisubmarino evita que se cuele hacia delante y por abajo del cinturón el ocupante debido a que salta el pretensor pirotécnico. El limitador se extiende para reducir la presión en pecho y abdomen. Actúan los airbags, en este caso, el del volante y el de rodillas. El volante se ha separado del conductor, volante retráctil. Los fusibles ante colisión impiden que se produzca un cortocircuito con riesgo de incendio. El pedal de freno se ha deformado. La guía del motor le dirige bajo el coche en caso de fuerte deformación de la zona delantera. La zona rígida del habitáculo se mantiene intacta o así debería ser, permitiendo la apertura de las puertas. Los elementos electrónicos actúan controlados por un calculador con esta información prioritaria. De celerómetro longitudinal, que tiene dos posiciones controladas por muelles de diferente espesor. Un primer recorrido que los lleva a colisión media, actualmente sobre el técnico. Un recorrido más fuerte, colisión ya de base envergadura, el airbag. Aquí vemos las tres secuencias. Reposo, colisión media, actuación del procesor pirotécnico y colisión fuerte, actuación del airbag. Estos son los elementos que están disponibles en todas las plazas. Cinturón de seguridad. Asiento antideslizante. Rodillo inercial del cinturón de seguridad. Asiento antisubmarino. Pretensor pirotécnico. Limitador de esfuerzo. Se quita automáticamente el bloqueo interior de las puertas. Barras de refuerzo dentro de los barcos de las puertas. Airbag en los cinturones traseros. Testigo que indica que los controles electrónicos de los sistemas SRS actúan correctamente cuando está apagado. Si se enciende, hay alguna anomalía de funcionamiento. Seguridad pasiva secundaria. Protección en colisión trasera. Apoya cabezas activo. Circula el automóvil con el conductor. Recibe un impacto por detrás. Y primero, actúa el absorvedor, deformándose. A continuación, la zona de deformación progresiva trasera también interviene. La presión del conductor sobre su respaldo hace que el apoyacabezas suba y se inclina hacia adelante, protegiendo las cervicales. Estos son los elementos que han intervenido. Absorvedor se ha comprimido. Zona deformable trasera se ha deformado. El depósito de combustible está en la zona rígida. Como consecuencia, no hay riesgo de fugas. El apoyacabezas activo se levanta e inclina hacia adelante. Puede actuar de forma mecánica mediante un muelle o electrónico por un sistema pirotécnico. El cinturón de seguridad es el complemento a base para que todo esto funcione correctamente. Al no haberse deformado el habitáculo como debería ser, es posible la apertura de puertas tras la colisión. Los apoyacabezas activos, si el automóvil los equipa, los tiene en todas las plazas. Así como, por supuesto, los cinturones de seguridad. Se quita automáticamente el bloqueo interior de las puertas. Barras de refuerzo entre los barcos de las puertas. Sensor de deceleración trasera para la activación de la apoyacabezas activo electrónico. Seguridad pasiva secundaria. Protección en colisión trasera. Respaldo activo. Circula automóvil con el conductor y recibe un impacto por detrás. Actúa el absorvedor. A continuación, la zona deformable trasera. Y la presión del conductor sobre el respaldo, que es forma un conjunto con el apoyacabezas, se inclina hacia atrás unos 15 a 20 grados, protegiendo las cervicales y la espalda. Han actuado el absorvedor, que se ha comprimido. Zona deformable se ha deformado. El depósito de combustible no se ha derramado, puesto que está en la zona protegida del habitáculo. El respaldo activo, que se ha inclinado hacia atrás de forma mecánica. Los cinturones de seguridad son complemento base para que todo funcione correctamente. Y la zona rígida del habitáculo no se ha deformado, así debería ser, permitiendo la apertura de las puertas. El respaldo activo suele ir en todas las plazas si el automóvil lo equipa, como mínimo, en las dos delanteras. El control de seguridad, por supuesto, en todas las plazas. Se quita automáticamente el bloqueo interior de las puertas. Barras de refuerzo entre los barcos de las puertas. Seguridad pasiva secundaria, protección en colisión lateral. Se ve el automóvil de frente con el conductor y recibe un impacto por su lado. El empuje del impacto hace que la carrocería, que es una zona rígida, empuje con fuerza, haciendo que se deforme la zona central del habitáculo, que hace que el asiento y el conductor se desplacen hacia el interior. Pero en el primer golpe, la inercia hace que el conductor se desplace hacia el lateral, es recibido por la herva de costado y el del techo, que ambos se desinflan seguidamente mucho más despacio el del techo por si ha habido vuelco. Han entrado en acción. La zona deformable central bajo el habitáculo, por efecto del empuje de la estructura de la carrocería lateral. El asiento del lado del impacto se desplaza hacia el interior. Actúan el airbag lateral y de cabeza, desinflándose seguidamente, mucho más lentamente el de cabeza. La zona rígida del lado del impacto probablemente no permita que abra sus puertas, pero sí la del lado opuesto. El complemento base para que todo esto funcione es la retención por el cinturón de seguridad, que es el complemento base. El desinflado del airbag de cabeza es mucho más lento para proteger en caso de que se produzca un vuelco durante la colisión. La actuación de los airbags es controlada por un calculador que recibe información mediante un sistema de inercia de por dónde es el impacto y con qué intensidad, haciendo que actúen los airbags del lado correspondiente. Aquí vemos las posiciones de reposo, golpe por el lado derecho o el izquierdo. En caso de necesidad, también se podrían poner en marcha los procesores pirotécnicos. Se disponen todas las plazas de airbag lateral y de cabeza, puede que el lateral sea opcional y, por supuesto, de cinturón de seguridad y, en todos los casos, el asiento se desplaza hacia el interior en caso de colisión. Si va ocupada la plaza delantera derecha y se dispone de airbag central, éste se inflará para evitar contacto entre los dos ocupantes delanteros y los consiguientes daños.